Siguen llegando Flores a mi tumba Mucha fue la gente Que me conoció Más el cariño De la mujer hermosa Aquella que me diera Su amor sin condición Son los recuerdos Aquellos que llevo De la tierra mía De apazla guerrero Queda una historia Queda una vida Y gratos recuerdos De la tierra mía Son todos sus campos Que tanto yo quiero Con dolor me llevo Flores de guerrero Ahora se escucha Música y llanto Ya me despiden Te llevan a enterrar Grandes recuerdos Grandes amigos Me llevo conmigo Me llevo conmigo Pa' nunca volver Y si caminas Rumbo a mi tumba Lleva unas flores De tu jardín De tu jardín Y nunca olvides La vida se apaga Ese fue mi destino Vivir y morir Como aves que cruzan Como aves que cruzan Por el celdero Recorren payes Recorren pueblos Siguen llegando Flores a mi tumba Mucha fue la gente Que me conoció Lleven las flores Lleven a mi tumba Las flores hermosas De apazla guerrero Lleven las flores hermosas Lleven las flores hermosas De apazla guerrero Lleven las flores hermosas De apazla guerrero Lleven las flores hermosas De apazla guerrero Lleven las flores hermosas